Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba Y no voy a beber, no sé si mañana estoy en una tumba Y no voy a beber, no sé si mañana estoy en una tumba Y no voy a beber, no sé si mañana estoy en una tumba Que no vengo en la tierra, que en el momento Me siento bien amanecí contento No hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento Yo soy solo un rico falso, que es que a mí me siento Estoy feliz, que es que bien se siente Amar tu vida, no piense tanto en la muerte Tanto con cero y despega tu mente Con un ambiente, con gente diferente Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba Estoy feliz de que te sientes, amar tu vida no pienses tan por la muerte, darte un consejo y despegar tu mente, con tu ambiente y con gente diferente. Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba, voy a gozar mi vida, no sé si mañana voy en una tumba. Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba, voy a gozar mi vida, no sé si mañana voy en una tumba. Y no voy a beber, falta de mensaje en mayo, y no voy a beber, falta de mensaje en mayo. Secreto, secreto, secreto.